...del doctor Diego Lucio Lara como presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 217 de la Constitución Provincial, la Ley Provincial número 10.436 y sus decretos reglamentarios. Realmente es importante porque por primera vez en la historia de la provincia se nombran y se designan las autoridades vacantes del tribunal a través de un concurso que está previsto en la Constitución de 2008. Este era un compromiso que había asumido hace dos años y que hoy lo estamos poniendo en práctica. De aquí en más ningún otro funcionario va a volver a ser nombrado de manera arbitraria por el Poder Ejecutivo. Y esto es muy bueno que suceda porque quienes controlan nuestros actos no pueden ser nombrados también por el Poder Ejecutivo porque esto genera dudas, abre sospechas y la verdad que cuando se trata de actos de gobierno y actos administrativos tiene que primar la transparencia. Hoy Entre Ríos ha ganado muchísimo en transparencia, en democratización de sus instituciones, al culminar esta etapa y este proceso donde después de una selección en el concurso se han cubierto los cargos de presidente, de un vocal y de tres fiscales. Se habló, y estamos en pandemia, de cómo se va a instrumentar para vacunar a la gente en el mes de diciembre o enero del tema COVID. Sí, por supuesto, lo venimos trabajando hace un mes, que nuestros equipos de salud están trabajando, capacitándose y estableciendo los mecanismos de vacunación que va a haber. Tenemos que hacer una campaña de masiva de vacunación, nosotros estamos perfectamente preparados para los primeros días de enero poder estar vacunando a la mayor población que podamos. Y tengo entendido que este jueves viene personal de Nación justamente para seguir trabajando en este camino. Este fin de semana hubo mucho movimiento turístico en Entre Ríos, ¿qué evaluación se hace desde el Estado? Realmente muy positiva. Bueno, estamos contentos porque volvió la actividad turística que había muchas dudas de que esto pueda ocurrir. Es el sector más castigado, más golpeado por la pandemia, el que no ha tenido movimiento durante todo este tiempo. Y llegaron casi 50.000 personas desde distintos lugares del país, desde Buenos Aires, desde Rosario, desde la Ciudad Autónoma, desde Córdoba. Y la verdad que en ningún destino turístico hemos visto desmanes, hemos visto que se rompan los protocolos sanitarios. La población turística que vino y la nuestra es un muy buen comportamiento ciudadano que en un fin de semana largo como el que nos tocó vivir, con buen tiempo, con calor, la verdad que nos abre una gran esperanza, ¿no? Que junto con la vacunación, que junto con un esfuerzo muy grande que haremos, podemos ir recuperando nuestra normalidad. Y estas declaraciones que escuchábamos del gobernador Gustavo Bordet se dieron esta mañana justamente en el momento de la asunción de Diego Lara como nuevo presidente del Tribunal de Cuentas. Aquí está justamente en la imagen el momento en el que las autoridades firman justamente lo que es el acta correspondiente. Lara, una vez justamente cumplido todo este paso, habló también con los medios respecto de cómo ha sido la modalidad de elección, como titular del Tribunal de Cuentas. Habló también y trazó los primeros lineamientos para lo que serán su gestión. Vamos a compartirlo. Remarcar lo que decía el gobernador en cuanto a que hoy estamos viviendo, creo que una muestra de un salto de calidad democrática. Por primera vez en la historia, Entre Ríos tiene este proceso de selección de autoridades de un órgano de control tan importante, así que, en lo personal, estoy orgulloso de haber participado en el mismo y hoy estar ocupando acá, a partir de hoy, esta responsabilidad. Por supuesto que el Tribunal de Cuentas tiene una tarea muy importante por delante que tiene que ver con visibilizar más este órgano de control, responder, como siempre digo, a las demandas de la sociedad en cuanto a que los controles se activen, funcionen, y contribuir, como siempre también lo sostengo, a mejorar la calidad de la gestión pública en todo el universo de control que tiene el Tribunal de Cuentas, porque tiene que desplegar su control hacia los tres poderes del Estado y hacia un universo muy importante, de modo tal que, como organismo de control, tiene que contribuir a esto. Bueno, para eso, por supuesto, que tenemos pensado un programa de gobierno y de conducción que junto con los fiscales tendremos que llevar adelante, con los vocales, perdón, tendremos que llevar adelante, que será un programa a mediano y largo plazo para el cual, bueno, habrá que trabajar mucho, pero esa es nuestra intención.